creo que la pregunta que va a traer la temporada de Scorpio es ¿qué es la traición? seguramente te digo esa palabra y vos la tenés como muy clara que alguien no cumpla su palabra que alguien se atenga a las consecuencias de algo que salga de lo establecido pero si no nos traicionamos no hay evolución pregunta disruptiva rara que te propongo para esta temporada de Scorpio porque así lo va a ser la despedida del nodo sur en este signo bienvenidos mis amantes estelares mi tribu de gente rara a la temporada de Scorpio el sol va a entrar en Scorpio el 23 de octubre y se va a ir a Sagitario el 22 de noviembre y en este mes creo que se van a dar eventos astrológicos de suma importancia que vamos a empezar a relatar la tónica del mes tiene mucho que ver por aspectos que hay a Júpiter a Neptuno el mismo Marte y Plutón los dos regentes de Scorpio el sacar a la luz el revelar pero no algo que estaba escondido sino algo de lo cual no queríamos hablar todos sabemos que hablar de eso trae conflicto y todos lo evitamos hasta esta temporada porque no podemos construir una nueva sociedad o hacer las cosas distinto con esto sin resolver Venus de Virgo le va a hacer oposición a Neptuno Trígono a Plutón es decir hay aspectos que potencian el no dejo pasar una o digamos ¿qué es lo establecido lo bueno y lo malo? es como una gran polaridad pero justamente esa polaridad es la que nos viene a mostrar que es insensata incoherente estúpida que cada uno tiene su punto de vista que visto desde la cada persona guarda lógica pero cuando lo vas a sacar de los individuos no tiene lógica el daño que produce defender determinadas cosas obviamente que en astrología mundana me refiero en cuanto a la guerra que estamos viviendo las guerras porque no es la única en el mundo pero bueno hay una que llama la atención debido a digamos todo lo que implica en su potencial a futuro pero es este estado de este oeste sí que es como la impronta con la de Ucrania y y Rusia ahora Israel por ejemplo que se defiende que no se defiende pero no es cuestión acá de quién tiene a eso voy empezar y puede ser que los comentarios empiecen a ver quién tiene razón o no porque que lo profundo que creo que trae esta temporada para quien lo pueda aceptar y lo quiera trabajar no es que tener la razón habilita nada vivimos en una sociedad donde el que tiene la razón impera el que tiene la fuerza impera y es empezar a decir mira tengamos o no tengamos razón desde tu punto de vista o no podamos discutir o no va a haber una parte que se va a quedar insatisfecha tenemos que mediar porque recordemos que se produce un eclipse de luna llena que es las emociones que en la astrología mundana es el pueblo y que tiene como esta connotación de el bienestar de ese pueblo la tierra es lo que lo identifica perdón es el bienestar o la tierra lo que identifica al pueblo y en todo contexto en tu vida en territorio ganado o perdido qué es lo que estamos peleando cuáles son los resultados cuál es el beneficio o no beneficio y empieza a generarse estas tensiones hablo de astrología mundana y astrología individual para que empecemos a admitir la diversidad es decir cada uno en su lugar teniendo un punto de vista y un estilo de vida y el aceptar que el otro lo ve distinto establecer parámetros claros espacios claros de acción de cada uno y nos vamos a tener que dedicar a la convivencia te puede pasar en un trabajo te puede pasar en la pareja mismo te puede bueno puede pasar a nivel mundano pero es como llegar a la a la cima de y qué ganamos con esto puede que sea disruptivo puede que alguien tener la razón no va a ser justificado es decir hay algo que se prioriza más que es el bienestar en lo que está pasando a nivel mundano por supuesto la injustificación de cualquier tipo de guerra o invasión a nivel personal la injustificación de el extremo sacrificio por obtener algo que en definitiva no tiene sentido yo no digo que lo que está bien está mal soy la descripción digamos soy la mensajera describiéndote un panorama no me gusta como hacen algunos diciendo porque esto es lo correcto esto es lo incorrecto es a las claras el cuestionamiento que nos estamos haciendo y que podemos estar de acuerdo o no y que nos va a llevar a crisis y a debate porque estamos cambiando el paradigma desde el cual elegimos cada cosa en nuestra vida lo que era obvio que alguien quiere esto ya no va a ser tan obvio entonces la razón la verdad no gana ¿por qué? porque no produce bienestar ¿qué hacemos? bueno ahí empiezan los cuestionamientos ¿en qué me baso? por eso creo que un tema que viene en la temporada de Scorpio es la traición el tema de ¿qué defiendo? ¿qué lucho? ¿y para qué lucho? ¿qué obtenemos? si es viable ¿qué representa mi vida? cuestionamientos desde una postura personal no hay nada mejor que la verdad y dar la vida por la verdad pero no es tan claro no es para todo el mundo igual y hay que aceptarlo porque tienen su punto la libertad ¿qué es la libertad? el resignar por una comodidad instantánea una libertad o posibilidades bueno eso lo hacemos todos nuestra cultura está en eso sin nada y el miedo yo creo que ahora vamos a ir a a fechas el principio de la temporada escorpiana en pleno eclipse el 28 es la luna llena en Tauro y justamente yo voy a estar haciendo la iniciación con mi comunidad cósmica el que entra a la comunidad cósmica puede hacerla por supuesto en el bosque en Piramar y el 29 se produce una oposición de Mercurio desde Scorpio a Júpiter y una conjunción a Marte y por lo tanto también Marte se opone a Júpiter muy interesante desde el punto de vista de decime de qué lado estás no podés continuar sin marcar una postura una posición y esas posiciones nos van a llevar a tener bueno pero no es aniquilar al otro aniquilar una postura una idea la solución porque entonces hay un absolutismo y una verdad que parece absoluta y sin embargo es parcial una opresión hablo desde el nivel mundano la guerra y a nivel individual también es decir hecho al empleado que me muestra esto que está mal en mi empresa creyendo que con eso solucioné el problema no si me lo mostró digamos está bien suponte que lo separas porque no sé por otros motivos pero yo tengo que corregir eso no aniquilar a todo el que me muestre eso no no estoy solucionando estoy escapando actuando desde el miedo hacerme el boludo de que mi pareja me es infiel y no asumiendo qué es la fidelidad o no qué peso tiene en la pareja la otra vez en una consulta en una situación de una infidelidad una persona que había acompañado a la otra en un proceso de enfermedad muy largo bueno la infidelidad termina con la pareja y yo digo todo lo que hizo en ese momento no no pudieron sentarse y ver qué pasó con esa infidelidad es tan tajante como es infiel se acaba y toda esa historia qué pasó por qué no pudo hablar no para continuar la pareja no seas tan lineal de sigo o no sigo eso no es salgas de la linealidad la temporada de Scorpio brinda una oportunidad única de ver en ciclo dejémoslo lineal ay si hace esto pasa esto si cuál es el contexto bárbaro qué logro con esto y después decido verdades descubiertas y la pregunta de por qué esto llegó a esta instancia más que por qué es así creo que es una temporada que a todos nos va digamos es un filtro esta temporada es un filtro va a quedar bien claro cuál es tu postura si estás actuando desde el miedo o desde la convicción esa es la postura miedo o convicción y la convicción tiene que guardar lógica tiene que ser coherente pues si no no la podés sostener desde la pura pasión sin un sostén de coherencia eso se desvanece es más la pasión te está mostrando lo que querés sostener y si vos la querés adornar para irte a otro lado y que no parezca tan fanático vas a quedar peor en evidencia como que haces un enchastre la claridad ante todo se pide recordemos que el regente del eclipse Venus está en Virgo lo va a estar hasta el 8 de noviembre que es cuando pasa Libra haciendo aspectos interesantes que habla de esto ¿no? por dónde se va a mostrar vamos a a fechas bueno acá ya tenés golpe de vista cuáles son las fechas importantes de octubre y noviembre de la temporada de Scorpio y vamos a empezar a poner porque aquí bueno el sol ingresa a Scorpio ¿no? es el 23 el 28 tenemos el eclipse que tenés el video con toda para los dosis signos que es el que representa y demás es el luna llena es un eclipse lunar y también ya el 28 vamos a tener a Marte en oposición a Júpiter que luego también esto el 29 vamos a tener a Mercurio y Marte juntos y además oposición a Júpiter y el 31 Venus Trigono Urano bueno veamos un poquito aquí octubre tiene como el gran agujero negro si tenemos que hacer una no como una remarcación va a ser más que nada el acá espera que me quedó bien va a ser más que nada el eclipse como el lugar trascendente donde nos va a atraer a elegir digamos desde lo emocional aquello que me aporta bienestar y no placer mira bien el video pero además va a haber una oposición de Marte a Júpiter como tiene que ser algo que me movilice que me permita avanzar y acá viene Mercurio Marte la palabra el dar la palabra con quien cuento la confianza lo que digo lo que dejo de decir la coherencia esta coherencia que te estaba diciendo que es necesaria esa el hacer lugar el mostrar la verdad o no el redefinir lo que está bien y lo que está mal si yo estoy con eso de digamos si voy a sacrificar el bienestar por luchar por algo que considero más importante bueno obviamente que cada uno ahí lo verá desde el contexto de sus ideales y Venus Trígono Urano que es en tierra que hay diversidad de recursos las relaciones cambian los ejes relacionales y la importancia cambia los recursos que obtengo cambian lo que le daba importancia y permitirme eso que me lo van a traer los demás que sí que octubre es como un gran cuestionamiento ese final de octubre es me moviliza me cuestiona me involucra a preguntarme yo voy a hacer las cosas desde qué lugar cuál es el lugar en el que voy a actuar y tengo que dejar marcada mi postura pasamos a noviembre y tenemos el solo posición Júpiter que es una vez al año por supuesto va a ser desde Escorpio porque Júpiter está en Tauro y es esto bueno la verdad que es verdad que no es verdad el que exagero algo que no es el 4 y también perdón el Sol oposición Júpiter y Venus oposición Neptuno vamos a ponerlo así para resumirlo porque esa oposición de Venus con Neptuno también implica esta claridad el prestar atención el no dejar pasar una el valorar aquello que día a día me aporta algo y no lo grandielocuente o abstracto no lo ideal sino lo útil y lo práctico puede ser muy lindo en teoría pero en la práctica no prefiero esto ese tipo de cuestionamientos el 4 vamos a tener a Saturno directo en Pisces que justamente habiendo habiendo hecho aspecto a Neptuno en Pisces viene a traer forma a esto bueno mira si puede ser muy lindo muy abstracto pero decime cuán digamos cuál factible de hacerse es punto como que hay una un realismo no materialismo un realismo involucrado no me quiero quedar en lo sutil quiero coherencia si yo pienso en esto y creo en esto creo que eso forme parte de mi vida no quiero seguir haciendo una cosa todos los días y pensando que es bueno hacer otra qué lindo sería todos los días hacer meditación pero no tengo tiempo porque tengo 30 trabajos no tenés que tener tiempo entonces algo no funciona si tenés 30 trabajos y no llegas a fin de mes algo no está funcionando algo no te diste cuenta hay una capacidad y una sabiduría tuya por eso todo esto que mueve a Júpiter que no estás descubriendo que vos no le estás dando valor que no la pones en tu vida sabes hacer esto por qué no vas y mostrás y armás algo con eso en lugar de seguir en el trabajo supuestamente seguro no hay nada asegurado arriesgarse como una idea de riesgo el 6 no lo puse por mi cumpleaños lo puse porque Venus aunque bueno obviamente le hace trigo no a Plutón y es un día de mucho poder de redistribución del poder de buscar recursos que te empoderan y que vos no habías descubierto es genial ese día pero bueno el 8 Venus entra en Libra y entra en su casa y ahora va a dar todo esto que aprendió todo esto que ponderó que eligió lo tiene que acomodar de manera que traiga armonía en su vida bueno yo sé que tengo que meditar tengo que hacer esto bueno ¿qué momento lo voy a hacer? me organizo mi vida de manera armoniosa mis relaciones tengo que aportar armonía el que no aporta armonía me sitio en la bolsa así de simple el 11 tenemos la oposición de Marte a Urano que ahí es este conflicto de miedo aparecen muchos miedos el miedo a lo nuevo y ahí vas a tener que tener tu sesgo de valentía no te voy a decir qué hacer vos vas a tener que medir tu valentía así de simple tenemos el 13 la luna nueva en Scorpio que para algunos astrólogos ya sería el fin de la temporada de eclipse yo lo diría en la luna llena posterior que va a ser el 27 la luna llena en Géminis pero bueno ya va cerrando la temporada de eclipse me va a mostrar un nuevo periodo donde en estas cosas que encontré nuevas que me dan poder en esto que se vació de mi vida encuentro un lugar de construir mi vida con liviandad o llenarme de desconfianza esa es la lección de la luna nueva en Scorpio siempre luego vamos a tener bueno el 13 hay otros aspectos hay a Lilith y demás pero bueno no te voy a llenar todo estos son los días claves que verás que tenemos 8 10 12 días de una temporada de casi 30 no digo la mitad pero bueno es un número interesante y después tenemos Marte Trígono Neptuno acá hay mucha sensualidad es excelente para artistas mucha sexualidad la elección es sin lógica es un día de falta de lógica que en realidad con esta oposición de Marte Urano y demás yo te diría que empezaría ya desde el 6 a sentirse ¿sí? u 8 ¿sí? empezaríamos ya sentir a Marte como irracional instintivo vengativo pasional acá falta aire aire falta tenemos que compensar con razonamiento compensar con reflexión con charla Venus nos ayuda Venus nos ayuda no quiero acá hay como manipulación del otro conquista del otro que eso no sirve para nada porque eso es una bomba de tiempo y algún día te lo va a pasar factura y acá el sol y Marte juntos la conjunción del sol y Marte en escorpio día de irracionalidad sensualidad sexualidad manipulación seducción quien manda vuelve esto de quien tratamos termina el mes con la pregunta clave ¿qué es traición? el otro tiene que hacer lo que yo quiero solo puede haber una postura en lugar de ver la traición o no traición no veo porque la persona eligió otra cosa no se puede consensuar tenemos que ir a la racionalidad el respeto y la madurez y no al instintivo ¿y qué querés que sientas? ¿sabés qué? sos un ser humano mi amor controlalo ahí está el control como algo bueno y necesario de madurez del individuo bien entonces estos serían las fechas claves de lo que sería Scorpio la temporada de Scorpio ya acercándonos a un fin de año que nos prepara un 2024 con eventos ya estamos porque no es solamente la temporada de Scorpio es la temporada de Scorpio con Plutón entrando en Acuario que le va a hacer cuadratura a su signo a su regencia como diciendo liberate de ese control deja que haga lo que quiera y deja de medir si es traición o no cuán fiel es o no y fíjate cuán fiel y si no te traicionas a vos mismo en lugar de mirar la vara en el otro ¿qué pasó contigo? porque por tanto prestaba atención a la traición del otro te fuiste de eje de vos eso es lo que nos muestra los signos de agua cáncer Scorpio y Pisces para ese fin de temporada estamos hablando de aproximadamente del 10 en adelante raciocinio terapia psicoanálisis por favor no justifiquen cualquier acción porque no lo aguantaba a la mierda es una temporada que también tiene mucho que ver con el tema de la sexualidad en cuanto a la astrología mundana el tema de la violencia en la sexualidad el poder y la manipulación en cuanto a la sexualidad del otro para atraerlo y condicionarlo entonces bueno tiene que venir Venus en Libra la legalidad ¿cómo racionalizamos esto? ¿cómo nos protegemos? para los signos de fuego Aries Leo y Sagitario siempre la temporada de agua es como una temporada previa es como lo que los apaga y en este caso es como que se sienten condicionados como que en lugar de avanzar tienen que detenerse y resolver algo no es cuestión de más sino de solucionar esto de no arrastrar algo de poner un límite a relaciones a una situación a poner reglas y van a emprender que jugar con las reglas no es tan malo les puede beneficiar y les va a gustar los signos de tierra Tauro Virgo y Capricornio sobre todo lo que es la primera semana de la primera semana de noviembre van a estar en esta tesitura de si me lo explicás y lo entiendo no tengo problema no me atengo a lo viejo me atengo a lo lógico con mucho sentido común son personas que de repente pero vamos a aceptar esto sí porque tiene lógica y llegó el momento del cambio entienden que es el momento del cambio lo cual viene es muy fructífero muy fructífero pero a la vez también muy decisivo sienten como que hacen el cambio y después si no les gustó se tienen que quedar con ello un tiempo puede resultar muy cómodo o muy incómodo depende de la decisión que tomaron y los signos de aire Géminis, Libra y Acuario a partir del ingreso de Venus es decir ya para lo que sería desde el 8 de noviembre en adelante sienten como la posibilidad del intercambio la mediación pero se apaga para el final de la temporada antes del ingreso del Sol en el Sagitario como que tienen que dar demasiadas explicaciones a todo pueden haber capacitaciones evaluaciones concursos o explicaciones a una pareja como que ay pero el otro no lo entiende pero por qué tengo que explicar tanto bueno recordá que es la base de la comunicación el dar una explicación porque no están los parámetros fijos no lo ven todos de tu misma manera esa digamos lo explicas vas para adelante das por supuesto sonaste es capaz de la situación sonaste bueno hasta aquí esta temporada de Scorpio nos va a encontrar con la guía de transformación 12 días para Plutón 12 días de darle más que nada a cambiar tu vida vamos a con Plutón pasando por los 12 signos pasando por todas las áreas de tu vida transformando todas las áreas de tu vida y eso después vos lo sostenés a lo largo del tiempo son 12 días claves y luego los sostenés durante el tiempo así que voy a estar haciendo abriendo de nuevo esta guía que el año pasado tuvo un éxito muy grande realmente hubo muchos asistentes es por un canal de Telegram va a haber una sesión en directo y después van a estar todo lo que yo te voy diciendo de de lo que vas a ir haciendo con videos con material va a empezar el 7 de noviembre para que de 7 al 18 de noviembre justito para ese martes la encaje ahí para que y aprovechando el ingreso de Venus en Libra para que realmente puedas tener una reconciliación contigo mismo así que no dejes pasar esta oportunidad con la guía de transformación la guía de transformación es en base al arquetipo plutoniano no tenés que saber nada de astrología yo te voy guiando no tengas ningún problema bueno nos vemos la semana que viene nos vemos no la semana que viene eso es que digo en el horóscopo viste el unirse siempre y te lo dije a vos así que en la amante cestera todas las semanas reciben un video para cada signo así que te inscribes ahí es sumamente accesible y vas a poder recibirlo pero bueno nos vemos en el próximo video feliz temporada de Scorpio yo encantada que llegue estoy haciendo mi guía metafísica lo que yo hago te lo puse en la guía metafísica para hacer tu cumpleaños de 40 días antes 40 días después no importa el signo lo compras una vez lo tenés para toda la vida y es como conectar con la energía del sol que es la energía de tu fuerza vital lo que yo hago está en esa guía así que podés adquirirla y listo bueno gracias por estar ahí nos vemos en el próximo video besito y no a la bolsa